En sindicatura desarrollamos una nueva sección en la página llamada Vigila tu Ciudad. En esta nueva sección las personas van a poder consultar quienes son los responsables de prestar los servicios públicos por zona, por colonia o por cualquier demarcación territorial que busquen dentro del municipio. En la sección de recolección de basura vamos a ver que la información se detalla por zona o colonia y nos indica si el responsable de la recolección es uno de los siete concesionarios o es la misma administración municipal. En la parte de mantenimiento de parques y espacios públicos se señala por zona, por parque o por espacio público si el responsable de la limpieza y el mantenimiento es un proveedor o la administración municipal. En caso de ser proveedor se indica su razón social, el número de contrato y el monto mensual que recibe por su servicio. Obra pública En este apartado se señala cuál es el nombre de la obra, el número de contrato, la razón social del contratista, el costo y el periodo de ejecución. En la parte de desarrollo urbano se señala el tipo de desarrollo que fue aprobado, el cual puede ser habitacional, comercial o industrial, el nombre del desarrollador, los metros cuadrados y la sesión de cabildo y la fecha de la misma en la que se aprobó este proyecto. La información que ofrece este novedoso mapa es alimentada por los diversos departamentos de la sindicatura, quienes se encargan de llevar a cabo las revisiones correspondientes y ponen a disposición de todas las personas estos datos, mismos que representan la base para empezar el proceso de contraloría social, ya que si algún ciudadano identifica que algo no está bien con alguno de los servicios que ahí están señalados, va a haber la información más relevante y en su caso le facilitará cómo hacer una solicitud de información más completa. La información que ofrece este novedoso mapa es alimentada por los diversos departamentos de la sindicatura, quienes nos encargamos de llevar a cabo las revisiones correspondientes. Poniendo a disposición de las personas esta información, se puede dar inicio al proceso de contraloría social, ya que si las personas detectan que algo no anda bien con alguno de estos servicios, en la sección Vigila tu ciudad encontrarán la información para comenzar una solicitud más detallada. En la sindicatura seguimos abriendo espacios para la transparencia proactiva e invitamos a las personas que quieran vigilar su ciudad a hacerlo con nosotros. Si tienen alguna duda, comentario o denuncia, comuníquense con nosotros a través de cualquiera de nuestros canales de información.